Y ahora en Campeche le presento a usted el Concierto Sinfónico Infantil de México. Estuvo la Orquesta Infantil de la Ciudad de México, quiero decir, en Campeche. ¡Venga! La Orquesta Sinfónica Infantil de México es la agrupación de representación nacional que cada año reúne a los mejores instrumentistas de orquesta mexicanos y menores de edad de todo el país. El director de esta orquesta visitó la ciudad para poder deleitarse con el talento campechano y compartir sus grandes conocimientos en la música. Posicionar la música como un elemento fundamental en la vida principalmente de los niños y de los jóvenes. Él ha constituido y construido organizaciones musicales, que es lo que le dan a él una presencia nacional. Conoce muy bien la importancia del arte en la vida de los niños y de los jóvenes y por supuesto de la música. Su trabajo en fomento musical para todo el país es fundamental por los conocimientos que él tiene. Él ha estudiado en las mejores escuelas, la escuela rusa, tiene una gran formación también en la pedagogía del arte, pedagogía de la música. Y nos da mucho gusto que esta mañana el maestro esté aquí en Campeche, principalmente para que escuche a nuestros niños. Se pretende trabajar con mucha fuerza en las comunidades indígenas y combinar los diferentes estilos para hacer una fusión que tenga una gran riqueza cultural. Se resaltó la importancia de que estos eventos y oportunidades lleguen incluso a lugares más lejanos. Lo que hace el fomento musical desde hace muchos años y que ahora se convierte en una política nacional prioritaria se llama cultura comunitaria. Todo lo que hace fomento musical desde la creación, el seguimiento de bandas, de orquestas, de orquestas, de coros, de ensambles tradicionales, se inscribe en cultura comunitaria. Pero también otras agrupaciones que están formadas ya por jóvenes que tienen naturaleza y vocación artística y que encuentran en lugares como la Orquesta Escuela Carlos Chávez, el ensamble escénico vocal, la Orquesta Sinfónica Infantil de México, se encuentran un espacio ya de desarrollo profesional. Se mencionó la falta de recursos para este rubro, sin embargo, las autoridades se comprometieron a trabajar para seguir fomentando la cultura a través de la música en niños, niñas y jóvenes. Faltan recursos, faltan recursos humanos, materiales, financieros. Pues tenemos la obligación de conseguirlo. Fomento musical ha estado presente en el Estado, yo veo a ratificar simplemente que estamos hermanados con las instituciones porque lo más importante es la comunidad de las niñas, los niños y los padres de familia. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo puedo hacer en este momento. Fomento musical nunca lo meto. Fomento musical hace acciones como las acciones que están haciendo acá. Este 2019 se emprenderá la gira nacional número 28 de conciertos que integran seis presentaciones en el sureste del país, mencionando que la segunda de estas tiene como sede Campeche, siendo el escenario perfecto el Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro. La cita es el 31 de julio a las 19 horas, siendo este evento abierto al público y la entrada completamente gratuita. Con imágenes de Orlando Reyes, Paola Arceo, Noticieros Televisa.